Música de Japón hay que poner para la nueva presentación. Poné música orient... ¿Qué va a comer sushi? A la mano del chino Benito. Señores, no. Mirá cómo se ha venido, tremendo. Este programa llega a Tokio. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. Dele. Es una geisha hoy la señora. Y señores, la señora Soledad Silveira, Solita. Muy buenas noches a los tres. Ariel, me gustó la coreografía. Es sumamente difícil. Black Eyed Eats, que es el Pits, que es el conjunto. Que es un conjunto electrónico. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Así se llama la banda. Es una banda norteamericana de cuatro miembros. Y además quiero destacar algo. Perdón, señor. Perdón. No, no. Porque ellos declaran que está muy bien la fama, pero que la fama tiene que servir para algo. ¿Pero no era un tema de Britney Spears? Sí. No es Black Eyed Peas. Black Eyed Peas es de Britney. Britney Spears es de Britney Spears. Ah, no, es de Britney Spears. Para abajo, Marcelo. ¿Qué pasó? Resistimos la computadora. Entró un virus en la computadora central. Esos son los Black Eyed Peas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcelo? Se cayó el sistema. Está en el espacio ahorita. Se cayó el sistema. No. ¿Qué dice? No, que estaba tan... Quería decir algo que lo voy a decir cuando corresponda, pensé. Bueno, volvemos de nuevo. Señores, se viene... Volvemos otra vez para atrás. Se viene el montaje de la señora Soledad Silveira. No existe banda 4, nada, olvidémonos. Señores, después de... Va a votar. Ahí está. Claro, es como que ahí se... Va a votar, atención, el baile en la hora de casar a Nicolás Iliama con el tema de Britney Spears. Señores, lo vota la señora Soledad. No lo dijo Soledad. No me mató la foto que pusieron de Britney, como diciendo yo. Bueno. Nico Divino.